Miren chicos, yo les quería mencionar que, yo lo he mencionado ya muchas veces, pero nosotros en wilferland.com tenemos un Patreon donde usted va y ahí usted se registra y nos da dinero a cambio de beneficios. Uno de esos beneficios es usted poder preguntarnos lo que sea a nosotros y nosotros vamos a tener que responderlo sí o sí. Uno de nuestros patreones, de hecho específicamente Daurin, nos preguntó ¿Cómo se organizan protestas, marchas y manifestaciones civiles en República Dominicana? Yo creía que iban a usar esa pregunta para vainas plebe y vainas raras, pero mira, Daurin me salió con todo lo contrario. Y Daurin, yo te quiero decir que Mario Sosa, un futuro invitado del podcast, me ayudó a responderte esa pregunta y la forma es enviando una carta dirigida a la alcaldía y otra a interior de policía. Preferiblemente con unas semanas de anticipación antes de la marcha o de lo que sea que tú vayas a hacer. Del evento, reunión, lo que tú quieras hacer. En la carta tú formalmente saludas, le dices para qué, cuáles son los fines de que tú quieras utilizar el espacio público. Tú explicas si es una marcha, una parada cívica, lo que sea. Y el propósito de lo que quiere promover esa marcha. Si eso es la zona colonial, también tiene que agregar en el ayuntamiento o en la zona colonial. Exactamente. Tú especificas la hora, el lugar, dejas muy claro cuáles son los recursos que tú vas a utilizar, si una planta, si una cosa de hacer mabulla con un megáfono o no sé qué, para que ellos estén claros de todo lo que vas a hacer. ¿Y dónde va a estar localizada todo eso que va a estar ahí? Sí, exacto. Y bueno, y al final tú también le especificas que tú vas a dejar todo limpio y ordenado como tú lo encontraste. Claro. Si no mejor. Exactamente. Si no mejor situación. Y esa carta, como mencioné al principio, tú se la envía a Interior de Policía y al ayuntamiento. Tú hablas con la Interior de Policía para que te proveen personas que van a ayudar con la seguridad, que serían policías en ese caso. Y básicamente eso es lo único que tú tienes que hacer. Así que, Dabrin, espero... Y no está más decir que guarde copia de todo y mantente... O sea, todos los dirigentes de esa marcha, toda la persona que esté involucrada en la organización, tengan copia de esas cartas por si acaso se acerca un oficial o algo a preguntar. Exactamente. Para que vea que tú tienes los permisos necesarios en todo momento. Dabrin, yo espero que esta información te ayude de alguna forma. O a alguien que también tenía la misma duda. Y muchísimas gracias por poner tu pregunta en Patreon.